¡Te estoy sintiendo! ¡Esto es mi vida! ¡Esto es mi vida! ¡Esto es mi vida! ¡Esto fue parte de lo que se vivió en la segunda edición del Festival Vive Bolero, un encuentro que busca poner en alto este género musical. Y este festival precisamente trata de rescatar y difundir y preservar el género del bolero, sobre todo entre las nuevas generaciones que desconocen este género musical que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial en México. Se trata de una iniciativa del Grupo Los Ruiz que busca no solo rescatar el género del bolero, sino también darle una oportunidad a nuevos artistas. Sí, en esta ocasión son 13 agrupaciones y son aproximadamente 95 artistas ya en escena. O sea, todos en su variación de ritmos. Ayer escuchamos el bolero coral, el bolero ranchero y el bolero romántico. Ahora vamos a escuchar el bolero pop, que muchos dudan porque hay muchas variaciones. Van a escuchar el bolero norteño, el bolero cha, o sea, en toda su expresión. Durante tres días, el Festival Vive Bolero deleitó a decenas de poblanos que acudieron al teatro de la ciudad y se fueron con un buen sabor de boca. Es que qué bueno que se acuerden de todo esto porque se está perdiendo mucho la música. La verdad, tanto los boleros como nuestra música ranchera, lo tradicional. Qué bueno que esto se siga dando porque la verdad, todo esto lo deberían de conocer el romanticismo los jóvenes de hoy. Festival Vive Bolero busca regresar el próximo año con una cartelera más amplia al gusto de todos. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.